Bueno, pues estamos con el protagonista del partido, la victoria de Movistar Inter, hoy aquí ante Jimby Cartagena. Estamos con Alex González. Alex, enhorabuena. Victoria cómoda, podríamos decir, al final de Movistar Inter. Bueno, viendo el resultado, sí lo parece, ¿no? Pero ha sido un resultado bastante engañoso. El partido ha sido igualadísimo hasta la segunda mitad de la segunda parte, que ya nos hemos sido en el marcador, pero igual que allí en su casa nos han puesto las cosas muy difíciles. Es un equipo que ataca muy bien, que se nos atraganta, defiende en zona y es bastante diferente al resto de equipos. Y bueno, al final hemos conseguido verlo, hemos estado un poquito mejor cara al gol en la segunda parte y se ha hecho que no fuéramos en el marcador. Era un partido trampa y nos venía bien también una victoria así después del parón de selecciones y demás. Sí, después del parón de las selecciones, después de todos los puntos que nos hemos dejado aquí en casa, después de derrotar el Pozo también necesitábamos algo así, una victoria que nos deja buen sabor de boca, que nos deja con las ganas y la fuerza de seguir trabajando para todo lo que viene, que ahora es mucho y lo mejor. Y nada, seguir currando para mejorar. ¿Y nos deja un golito tuyo para tu nena? Sí, sí, se lo dedico a mi hija. Madre mía, llevo mi cuarta temporada en Inter y es el primer gol, así que tampoco está muy bien la media. Nada, una anécdota, es un gol que me hace mucha ilusión porque se lo quería dedicar a mi hija y bueno, ya por fin lo he metido. Pues por fin, todo llega, ya lo has visto. Para ella, ese gol de Álex González, nuestro protagonista hoy.